Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que el artista barranquillera Shakira agradeció a sus millones de fanáticos por el sorprendente cariño que le han brindado a su más reciente canción El Jefe con Fuerza Regida, cuyo videoclip suma más de 27 millones de reproducciones en YouTube. En esta canción la barranquillera hace una crítica a la explotación laboral, además de hacer una fuerte puya a su expareja, al revelar que este no le habría pagado la indemnización a su ex empleada Lily Melgar, luego de que esta al parecer hubiera descubierto su infidelidad. La artista compartió a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 90 millones de seguidores, un video en TikTok que se dejó ver bailando una parte de la canción. En la grabación se dejó ver aparentemente desde una habitación de su mansión en Miami, Estados Unidos, donde reside, luciendo ropa muy cómoda y un sombrero blanco. Obviamente es un fotomontaje de Shakira con las bailarinas bailando el jefe, pero el artista no quería dejar pasar esa oportunidad de bailar delante de ellas. Con dicho look aprovechó para interpretar su tema y hacer algunos pasos de baile al respecto, los cuales ya han replicado varios de sus seguidores. Tras su revelación logró miles de me gusta y comentarios, donde la llenaron de halagos por su belleza y por su canción. Diosa Barranquillera, la mejor, me encanta la patrona, todos los ritmos le quedan bien, esa canción es genial. Todo lo que canta se convierte en un gran éxito, preciosa, que viva la libertad. Prefiero la Shakira de antes, te amo, eres demasiado, la escribieron. Por ahora la artista continúa promocionando su colaboración y disfrutando del éxito que está teniendo en las diferentes plataformas de streaming de música.